Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre libros porque os traigo el book haul de los libros que me he comprado y me he traído de Londres Yo sabía que algún libro me iba a traer porque fuimos a la Forbidden Planet fuimos a varias librerías super chulas a las que me llevaba Alfie, el Waterstone, bueno, al Foilis bueno, una pasada, ya si me seguisteis en Instagram los días que estuve fuera visteis que la mitad de mis stories eran libros o cosas frikis porque es que... si, me he traído como 11, 12 libros que son los que os voy a enseñar ahora pero tengo que deciros que de todos los libros que me he traído solo me he comprado 3 no, no los he robado, es que en la estación donde vivía Alfie tenían una librería de estos de punto de intercambio de libros y cada día había un montón de libros nuevos, de hecho cuando veáis el blog lo veréis porque es que cada vez que íbamos al metro, cada vez que íbamos directos ahí, flechados a la estantería y Alfie también se llevó como 5 libros o una cosa así y yo me llevé una borrada porque es que es un torreón enorme entonces veréis que hay algunos que están nuevos y algunos que están un poco maltratados porque bueno, pues esos son libros que ya son de segunda o tercera mano, vete tú a saber pero encontré un par de joyas que eran libros que quería leerme desde hacía mucho tiempo tengo varios de los que vosotros me habéis recomendado y libros que no había visto en mi vida y que, bueno, me llamaron la atención por lo que sea y me los acabé trayendo, así que también me faltan dos de esta torre que los hemos como compartido con Alfie que uno es una novela de estas de DC, el de la Harley Quinn, igual que han hecho el de Catwoman bueno, que son las novelas escritas por autores así más o menos conocidos no me acuerdo quién era la autora de la de Harley Quinn pero el de Harley Quinn lo tiene Alfie y luego también Alfie encontró otro que era Las Ocho Islas o algo así bueno, que estaba ambientado en Japón, feudal, no sé qué que este también me quedé con ganas de leérmelo pero se lo llevo a él pero ya hemos dicho que haremos un de esto porque de hecho yo tengo un libro aquí que es suyo entonces hemos hecho como algunos intercambios voy a empezar hablando de los tres libros que sí que me compré voy a empezar con este que es quizás el que más ilusión me hace este me lo compré La Forbidden Planet y es Create Your Own Universe que es, bueno, How to Invent Stories, Characters and Ideas bueno, es un libro de estos que tiene como diferentes ejercicios es un libro de los hermanos MacLeod y básicamente es sobre narrativa cómo crear tu propio universo, tus personajes es como para escribir cuando lo vi dije, me viene esto como anillo al dedo porque estoy con Grace hay aquí como bastantes consejos, ejercicios, ideas, brainstormings y cosas pues para tu creatividad y para crear tu propio universo la verdad es que me parece muy interesante ahora que me doy cuenta, los tres libros que yo me compré no son de ficción bueno, ahora lo veréis bueno, el primero tendríamos este el siguiente libro que me compré fue este de aquí que es The Water Book o El Libro del Agua y es un libro científico, es básicamente un libro sobre el agua donde en este libro el autor nos presenta primero una aventura que, bueno, él se va en una expedición a Antártica y bueno, aquí nos descubre toda la importancia del agua de los icebergs, de todos los casquetes polares, etc. y luego, paralelamente, nos va explicando todo en plan el origen del agua desde el Big Bang como gracias al agua pues se origina la vida en la tierra bueno, pues eso, que es un libro que me llamó muchísimo la atención aparte de la portada es preciosa y bueno, pues nada, que me lo cogí porque me pica mucho la curiosidad, la verdad y el otro tiene mucho que ver porque también es así rollo de ciencia es más o menos así, pero este me hace más gracia porque no sé si os acordáis que existían yo tenía un libro que era el porqué de las cosas y eran cosas así, random facts de porqué el mar es azul y cosas así, ¿vale? y a mí estas cosas me fascinan entonces me cogí este libro que es Storming a Teacup que es básicamente una tormenta en tu taza de té que son en plan la física del día a día básicamente lo que hace el autor es relacionar pequeñas cositas de nuestro día a día para explicar fenómenos físicos más grandes y la verdad es que me pica mucho la curiosidad también estoy muy friki últimamente con estos libros, ¿eh? pero mira, lecturas un poco distintas que me llamaron la atención y son los libros, estos son los tres libros que me compré ahora ya pasamos a los libros estos que os digo que conseguí en la librería de la estación y voy a enseñaros primero de los que sí que he oído hablar que son cuatro tengo cuatro de los que sí he oído hablar y cuatro de los que no que simplemente los cogí porque me llamaron la atención el libro que os voy a enseñar me lo habéis recomendado muchísimo que es el de Leano Rolifan is Completely Fine de Gail Honeyman así que este ya va a mi lista de leer ya hace tiempo que lo tengo en la lista de pendientes y cuando lo vi en la estación fue como ¡ah! te vienes para acá, te vienes conmigo este es el que os digo que ahí está ya un poco así como que usado se ve un poco el lomo así doblado está un poco sucio pero bueno, tú es un libro, es leíble y está ya aquí conmigo este libro yo creo que es el libro que más ilusión me hizo encontrarme porque es un libro de una de mis autoras favoritas lo sabéis es Elizabeth Gilbert Big Magic It Pray Love me encanta esta mujer y es la asignatura de todas las cosas The Signature of All Things o como se diga Signature que tengo aquí la nariz súper tapada este libro está también en mi lista de pendientes de hace un montón simple y llanamente porque es de Elizabeth porque es que me encanta como escribe esta mujer me encanta como es la sigo por todos lados soy muy 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 fan de ella y la verdad es que es lo que os digo lo tenía en pendientes y cuando lo vi en la estantería fue como tú te vienes conmigo o sea, es que ni pensarlo este también está un poco machacado el lomo está así como muy doblado porque también, a ver, hay que ver que son 580 y pico páginas o sea, es un señor tocho entonces está como que un poco dobladito aquí pero bueno, me da igual es una pasada o sea, es que os juro que ojalá hiciéramos esto aquí porque es que me volví loca o sea, yo también llevaría libros pero bueno, me costaría mucho dejar libros ¿no? pero pero era que cada día había libros diferentes y cada día me encontraba joyas y era como ¡ah, dente conmigo! este libro me lo encontré el último día ya cuando fuimos a desayunar ya en plan despedida fuimos a un costa tomarnos un café y tal y a charlar mientras esperábamos que el taxi nos viniera a buscar para ir al aeropuerto y es el libro de Lily Allen que este también lo tenía pendientes es una de estas pocas biografías que me llamaba la atención y es el libro de My Thoughts Exactly y básicamente es eso pues un libro sobre ella sobre su vida sus reflexiones bueno, básicamente es su historia como podéis ver este está o sea, es que está nuevo el precio de venta son 20 libras ¿vale? y este pues es que me lo llevé de gratis y este es el último libro que os decía este es me lo dejó Alfie o sea, hemos hecho el swap con Alfie este es Circe de Madeline Miller que yo no había oído hablar de estos libros se ve que hay otro que también es muy conocido que es The Song of Aquiles la canción de Aquiles son libros que están basados en la mitología griega y a mí ya con eso ya me tienen ganada porque a mí todo lo que sean dioses mitología me vuelve loca entonces Alfie me dijo que era súper chulo el libro es precioso es simplemente precioso o sea, es que mirad qué portada tiene y Alfie me dijo que me iba a gustar así que aquí está y de hecho me he puesto el otro también en la lista de pendientes de Goodreads porque si me gusta este ya estoy buscando el otro ven, ahora tengo cuatro libros que enseñaros que son los que os digo que he cogido en plan random que no conocía ni a la autora ni a la historia ni nada pero por lo que sea me llamaron la atención y dije oh, esto me va a gustar el primero es The Twins de Saskia Sarginson las historias son dos gemelas pero que algunas ya crecen son adultas pues muy 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 dispares entre ellas y la historia es el descubrir por qué han llegado a distanciarse y a estar así de separadas ahora siendo adultas cuando de pequeñas pues estaban siempre unidas y tal y hay como dark secrets y cosas así un poco de como creo que un poco de suspense ya veremos a ver a ver qué tal siguiente libro es este que es Lone Wolf de Judy Picoult este la verdad es que es un libro que ahora mismo que me estoy releyendo la sinopsis no sé por qué cogí porque es un dramón de cuidado que me recuerda un poco a Me Before You y todo el tema de lo de el derecho a escoger tu propia muerte y demás porque la historia trata sobre Luke Warren que es un chico que tiene un accidente terrible y se queda en coma y bueno su familia tiene que tomar la decisión de si desconectarlo o no y bueno es en plan un drama de estos de familia y reflexionar tiene pinta de ser un libro intenso el siguiente que tenemos es de Light Tree el árbol de las mentiras supongo de Frances Hardinge que ni idea pero Patrick Ness dice del libro que es un libro brillante oscuro thrilling y muy original la historia trata sobre Faith que descubre bueno que su padre ha muerto en circunstancias así como muy sospechosas y ella está pues determinada a encontrar la verdad entonces tenemos todo lo que se ve que el padre estaba trabajando como en algo y está el árbol este de las mentiras y ahora es como suyo y tendrá que saber que ha pasado revelar los secretos tiene pinta de ser así como un poco fantástico oscuro a ver que tal va y el último libro es este aquí que es Burial Rights de Hannah Kent que este está super guarro pero bueno el libro trata sobre la historia de Agnes que está situada también en Islandia en el 1829 entonces la han condenado a muerte por haber matado a su amante hay una familia que se ve obligada como a tenerla en casa y luego hay un cura que su misión es absolverla tienen ya la fecha de ejecución para ella y es como que se están quedando sin tiempo y veremos qué pasa aquí y se descubrirán cosas y tal un poco así también un poco como de misterio tengo que deciros que cuando empecé a ver que me iba a llevar media estantería de la estación me frené y no me compré libros porque de verdad que la forbidden planet tenían un montón de libros preciosos estuve a punto de traerme un par de la edición en inglés de tapadura de trono de cristal porque es hermosa preciosa la edición que tienen en UK pero me contení porque es que traje todos esos libros en la maleta la maleta yo no sé como llegó entera porque estaba a punto de explotar entre los funkos entre los libros también me compré algunas camisas en candem que sí me compré una camisa hawaiana que ya visteis en los stories ya os la enseñaré algún día pues nada eso sería el book haul de Londres que espero que os haya gustado dejadme en comentarios como siempre sugerencias para nuevos vídeos que vídeos de libros queréis ver podemos hacer algún top 10 de lecturas yo no sé decidme abajo recomendaciones e iré incorporando más vídeos de libros en el canal que sabéis que la lectura es otra de las cosas que me encanta y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós a a a a a a a a